La televisión pública presenta Mundialitas, ricas golosinas con las historias más extraordinarias y fabulosas de los mundiales de fútbol de todos los tiempos. Tres datos sobre un mundial que nunca olvidaremos. Uno, Italia fue la encargada de organizar el mundial de 1990. La disputa del segundo mundial jugado en Italia fue de tanta importancia para los locales que el Papa Juan Pablo II adelantó el horario tradicional de la visa de Corpus Christi para que los fieles pudiesen ver el partido entre Italia y los Estados Unidos. Dos, Roger Villa llegó a Italia como un veterano y todos hablaban de su edad, 38 años. A él no le importó. Jugó el partido donde Camerún derrotó al campeón mundial, la Argentina, convirtió los dos goles de la victoria ante Rumania y después, en octavos de final, le hizo dos goles más a Colombia. Festejó siempre los goles con bailecito alrededor del banderín del córner y llegó a disputar junto con su Camerún los cuartos frente a Inglaterra. ¿Terminó allí su carrera? No, porque jugó también el mundial siguiente. Tres y última. El arquero italiano Walter Zenga tiene la marca de más minutos de arco en cero. Cuando llegó al mundial de Italia ostentaba un récord de valla imbatible hasta que un cabezazo del argentino Claudio Canizia rompió ese invicto. Ocurrió en Nápoles y tras el empate y los penales, los italianos resignaron la posibilidad de jugar la final en su propio país. Fue el famoso Siamon Fuori. Esto fue Mundialitas, exclusivo para la televisión pública. En cualquier momento volvemos con más grajeas de los mundiales de fútbol de todos los tiempos.